¡Ey! O fuerza Le he metido Claro, me acabo de acordar de que una vez puesto No se lo puedo quitar, pero vamos, quería comprobar Si poniéndolo de fuerza, podría ponerle ya Lo de precisión de cabeza Y vamos, la precisión de cabeza da igual, porque si no me pones ni un centro en condiciones Pues tampoco te creas, eh Bueno, en fin, vámonos al partido contra El Paris Saint Germain ¡Ojo, que jugamos contra Terry! ¡Ojo, cuidado, que jugamos Contra Terry! ¿No me van a poner nada antes del partido? Supongo que ahora lo pondrán, no sé Juega en Bernard y Gallo, que no estaban jugando últimamente Juega Willy Caballero en la portería, me dice, ¿qué pasa? No lo entiendo Ahí vamos, eh Fue el amor Christmas at the Williams Must be fun Va, va, va muy sobrado, eh Va muy sobrado, Terry Pues bueno, sabéis que tenemos uno de los objetivos Que es marcar en los dos partidos contra el Paris Saint Germain Hombre, nos está defendiendo nuestro hermano Como para no querer marcar, ¿no? Vamos a abrir el partido, venga Jugamos fuera, jugamos este primer partido En el Parque de los Príncipes Y no vamos a tener nada más Joder, tío Es que Terry va muy de sobrado, tío Podría haber dicho algo, hermano Joder, por lo menos saludarlo No lo sé Joder, es que va de sobradísimo, tío No sé Vamos a marcarle, tío Vamos a marcarle, en serio Mira, lo marca allí Con un cursor gris Eso como Como a canadienses Cuando jugamos con Kim Interesante Muy interesante eso Uff Terry cortándome el tiro, tío Era buena, eh La ocasión Se me ha puesto a Hazard delante, tío Iba a marcar, tío He iniciado ya la jugada con ese pase a William Pero Hazard me ha quitado el gol, tío Estaba para rematar, tío Estaba solo para rematar Le iban a entrar de gole Iba a reventar al portero, por favor, tío Hazard, qué robo me has hecho Ojo El gol de William Para Danny Williams Ahí está, tío Gol de Danny Williams En la última jugada De la primera parte Para callar un poco a su hermano Para callar a Terry 0-2 Nos ponemos antes del descanso Como digo, la última jugada, tío Si que estáis viendo ya ahí el tiempo Vamos a acabar con esta jugada De la primera parte Y ya hemos cumplido el objetivo, ¿vale? Ya por lo menos hemos cumplido el objetivo del partido Y además parece que vamos a ganar Al Paris Saint-Germain En este primer partido Bueno, este primer partido Contra nuestro hermano, Terry Tenemos instrucciones El objetivo de evaluación del partido Realizar 10 pases o más Y ganar el partido, ¿vale? Por este momento, todo bien Acabó el partido 0-2 Ganamos al Paris Saint-Germain En el parque de los príncipes Con un gol de Eden Hazard Y otro gol nuestro De Danny Williams Ahí está Pero, Terry ¿Qué ha pasado? Terry, crack ¿Qué ha pasado? Ya no te ríes tanto, ¿no? Ahora que has perdido No te ríes tanto, ¿eh, crack? Bueno, objetivo de evaluación 7-9 al final, tío Si tenía 8-1 Tenía 8-1, 8-2, tío Pues nada, 7-9 de evaluación No sé quién habrá sido el hombre del partido Habrá sido Hazard Que ha sido el que ha aparcado el primer gol Y nada, tío Pues buen partido Buen partido de la Champions Pues no, mira Ha sido William Sí, puede ser Porque William creo que ha dado las dos asistencias En fin Tenemos entrevista No me van a hacer entrevista, tío Después de este Claro, sí Me he muerto ¿Qué se siente al ganarle? Nunca he tenido dudas Oh, nunca he tenido alguna duda De que ganáramos, hermano Y el viejo Terry No es tan rápido como era, ¿no? Bueno, pues ahí está Vacilando un poco Vacilando un poco al hermano Que vacilaba mucho antes del partido Pues mira, ¿qué ha pasado al final? ¿Qué hemos ganado nosotros? Y ya veremos en el segundo partido De esta fase de grupos Y si también les ganamos, ¿no? Seguramente sí La cosa es si marcaré también con Dani En fin, vamos a ver ¿Qué es lo siguiente? ¿Seguimos con Dani o...? ¿O qué? Sigue cargando Sigue cargando Sigue cargando Y nos vamos con Kim Venga, vámonos con Kim Y con la selección estadounidense Vámonos A ver qué nos cuenta A ver qué nos cuenta Supongo que habrá otro parón de selecciones ¿O qué? No lo sé, la verdad Bueno, es que Mira dónde aparece Kim, tío Kim me parece que está casi en junio Vamos a jugar ya el... Jugamos ya el mundial con Kim Vamos a ver Me estás diciendo entonces Que la historia de Kim Acaba en el capítulo 2, ¿no? Porque si no, no lo entiendo Kim juega dos amistosos en septiembre Y ya no vuelve a jugar Ningún partido con la selección Hasta el mundial No tiene sentido esto Nos saltamos todos los amistosos Todo el resto de amistosos Es que... A ver, la cosa es que lo estaba viendo venir Porque la última vez que me vendí aquí Ya había a Kim Que estaba prácticamente en junio Eh... No sé Pues nada, pues... Si el juego dice que lo recomendamos ir con Kim Vamos con Kim Sinceramente No entiendo que Empecemos ya el mundial Cuando se supone que el mundial es en junio Y estamos en la temporada ahora mismo en octubre Con Alex y con... Y con Dani En fin EA Sports It's in the game Veamos... Veamos qué pasa con Kim Supongo que nos contarán algo De todo el tiempo que ha pasado Desde octubre Hasta mayo Es que ahí se han tenido que jugar amistosos Ahí ha tenido que jugar la selección estadounidense Algo Entrenamiento Vale Tenemos entrenamiento ¿Tenemos algo? Antes el entrenamiento Ah... Vale, parece que es el entrenamiento sin más Pues nada Volvemos ahora Fin del entreno ¿Qué es lo siguiente? Pues... No sé qué es lo siguiente Tenemos cinemática seguro No se han puesto así Es que veis Estamos ya en junio Verano de 2019 Es que veis Estamos ya en junio Verano 2019 ¿Qué es lo siguiente? No, 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 no. I love Wi-Fi on the plane What's up? Ah, school I had to take half my exams early And then defer the rest until after the tournament Ouch, real life Did you pick a college yet? Tell me good news Well, I like the offers from Stanford and UCLA But my dad wants me to take the one in Berkeley He thinks the film and media program would be a good fit Smart guy? Yeah But you know, it's so different now There are tons of opportunities that weren't around when I was coming up Going pro to high school is a real option Makes you think No is a bad idea, no? Está jugando con la selección estadounidense con 16 años El mundial Femenino Bueno, sí, esto soy yo con la otra Alex de mi vida Claro, está Alex Morgan Y por supuesto su hermano Alex Hunter, ¿no? Vale, pues París No he visto los objetivos Había objetivos, tío No sé No sabía que iban por ejemplo los objetivos ya De lado rápido Ojo Esto es coña, ¿no? ¿Esto qué es, tío? ¿En serio? Vale, vale Que hay que intentar meterla ahí Vale, vale Hay que intentar meterla En el... En el... Uff He dado el filo, tío Ojo Ahí está, dentro Dentro, ¿no? Sí, 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 creo que sí No, 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 no Ni creo ni nada Hostias Que Alex Morgan me la ha metido Hostias, le doy al filo, tío 2.50 Creo que he ganado yo Sí, ahí está, tío He ganado yo Hostias, tío No me lo esperaba, esta, ¿eh? Hostias, cómo mola, tío Ahí en el... En el pasillo, ¿no? Del hotel So, it all comes down to this The final throw of the Garbage Hoop World Cup It's all tied up at 36 apiece Hunter steps up For the win Pressure's getting to her Yes! Come on Who's that? Hi Dad Harold Kim around Dad Uh, rematch later? I wish I've got to study Don't be late for the meeting De Silva will have you riding trottos all day Sir, yeah, sir See, you're making friends Yeah Ah, it's great Speaking of which Your brother called Should make it for the knockout rounds Oh, if we make it that far You've already won by just being here Remember that Even if you lose, you've won No, 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 no I'm not just along for the ride, Dad Yeah, I'll get that But don't go putting too much pressure on yourself Seventeen, Kim You're still learning You're still finding your way I just want to show people what I can do And you will Just be patient It's never been my strong suit So Made your decision yet College? Is there another decision? Yeah I mean, no I've been thinking about it a lot, obviously And Berkeley looks amazing Couldn't agree more But I was thinking More wondering, I guess What if I went pro? I was talking with Alex the other day And she was saying there's tons of Pro? Where? What, that Seattle thing? I don't even think they were serious, Kim They wouldn't have talked to us If they didn't mean it They was just throwing a hat in early So they'd be top of your mind When you finish college They aren't expecting you to entertain it I doubt they want you to You have to remember That this tournament Isn't the be-all and end-all I have to go to my meeting now Hello? A ver, se veía venir algo así, eh Se veía venir que al padre no iba a hacer mucha gracia Eso de hacerse profesional Pero... Oye, ¿por qué no, tío? ¿Por qué no, joder? Vamos a ver, ¿qué es lo siguiente? Vale, lo siguiente es mirar a los objetivos, ¿vale? Antes de hacer entrenamiento y nada Y tenemos, marca un gol en tu debut En la Copa Mundial Femenina de la FIFA Vale, clasifícate para la fase eliminatoria En la Copa Mundial Femenina de la FIFA Vale, marcar un gol en el debut Y clasificarme para la fase eliminatoria Parece 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 que en este capítulo 2 Vamos, entiendo que solo vamos a tener Lo que es la fase de grupos Y ya después del capítulo 3 empezaremos las eliminatorias Con la selección Imagino Por los objetivos, más que nada Vale, estamos en el once inicial Bueno, vamos a hacer el entrenamiento Acabó el entreno y lo siguiente que es el partido No estoy en el once inicial Estoy haciendo los entrenamientos Perfectos Y no estoy en el once inicial, cuanto antes si estaba No entiendo nada No, en serio No entiendo nada Bien, vamos a hacer el entrenamiento Bien, vamos a hacer el entrenamiento Espíritas, lapses de concentración o jugar Espíritas Hoy es nuestra situación Palabra Eltenimiento Hunter El manager quiere verte en el instante Estarás nuestro chico de adrenalina para los pies cansados ¡Tienes esto, señoras y señores! Sí, sí, tenemos esto ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Es aquí la hostia, también lo digo Bueno, ya veis hasta dónde ha avanzado el capítulo 2 No, una locura En fin, vamos a avanzar Y supongo que nos meterá ya en el partido minuto 60 o así, ¿no? Sí, efectivamente empezamos ya Bastante avanzado el partido A ver, logra el objetivo de valoración del partido Barca el próximo gol y gana el partido Vale, entiendo que hagamos empate, ¿no? Entiendo que hagamos empate No creo que vayamos perdiendo, ¿no? Ir perdiendo y sacarme a mí para solucionarlo sería Ah, lo vamos ganando, tío Vamos ganando por todos los goles Pues nada, vamos a intentar marcar nosotros el tercero ¡Hostia! Pues sale bien Kim, ¿eh? Ha salido bien, un buen tiro, tío ¡Madre mía, lo que ha tardado Alex Muerga! ¡Pero me sigue al balón a Kim! Y falla el mano a mano Y falla el mano a mano Kim Kim, hay que mejorar esos tiros, tío Hay que mejorar esos tiros, de verdad, tío En serio Teníamos el objetivo de marcar el próximo gol No lo hemos marcado Pero bueno, todavía estamos a tiempo de marcar algún gol más Con Kim Y no con un rebote de un tiro de Kim ¡Qué buena la jugada! ¿Me va a hacer penalti? ¿Me va a hacer penalti o algo, tío? No Me la tira afuera, en serio ¡Ojo! Madre mía, como se nota que Kim ha salido aquí Con la velocidad aquí al tope ¡Madre mía! Está el gol por toda la escuadra, tío Me he querido parar, he querido tirar de calidad Yo no sé cómo he tirado Yo no sé cómo he tirado ¿Ha tirado con el exterior? ¿Ha tirado con el exterior? No sé si ha tirado con el exterior, tío Vamos a verlo Sí, sí, sí Ha pegado con el exterior, tío Le he dado al R1 para que tirase de calidad Para asegurar Y madre mía, ¿eh? Se acabó el partido Ganamos 4-0 y la terna Con dos goles Después de mi salida Uno en un mano a mano Que madre mía, ¿eh? Kim tiene bastante velocidad, ¿vale? Para salir en la segunda parte Así a liarla un poco Está muy bien Pero es que le falta tiro Es que clarísimamente le falta tiro Es que ha tenido un mano a mano nada más salir Marca próximo gol Es que no hemos cumplido Marca próximo gol Porque el gol no ha sido nuestro Aunque hemos marcado después el cuarto Pero el tercero Que era el siguiente Pues no lo hemos marcado nosotros ¿Me vas a valorar negativamente? Por eso No tiene sentido Es que no ha marcado porque Porque ha fallado No ha marcado porque ha fallado, tío En fin Da igual Kim, como digo, tiene mucha velocidad Es una jugadora muy rápida Y más si sale en el minuto Con el partido empezado, ¿no? Con una hora de partido ya jugada Se nota muchísimo que ha salido ¿Cómo te sientes? Vamos a decir Estoy centrada en ayudar al equipo Estaba intentando no pensar En todo eso Solo concentrando en ayudar al equipo Estoy aprendiendo mientras voy aquí ¿Qué ha creado la mayor parte de ti? Bueno, me ayuda cuando ganas y el equipo ganó Es un sueño No sé Antoine Griezmann Esa pregunta Eh Desafortunadamente Es todo el tiempo que tenemos Kim Hunter Felicitaciones en tu debut Y Buenas noches en el próximo juego Gracias Y siempre pone al mismo periodista, ¿verdad? Ya dijo algo así en un entrenamiento o algo Bueno, la valoración de la asociación Que está ya al máximo Y la valoración de la entrenadora Que ha subido Nos ha bajado un poco Por ser descarada Pero vamos Ha subido ahora por la telepatía Bueno, está casi al máximo ya ¿Nos han bajado los seguidores? Nos han bajado por una cosa Nos ha subido por la otra Bueno, da igual 76 y media Casi 77 Y 3 puntos 3 puntos Que vamos a utilizar En mejorar Superar la trampa de fuera del juego Esto es una tontería Porque al final el controlo yo Es Así que, bueno Me puede ayudar Pero creo que hay otras cosas Que mejoran antes Que buena fuerza Vamos a mejorarle un poco el físico Venga Porque de velocidad Como veis va muy bien Tío, 82 Parece bastante más rápida De lo que es, ¿eh? Para lo que es este juego Que no se nota mucho el ritmo Y tal Va bastante bien Volvemos al hotel Y supongo que volvemos ahora Pues para preparar el siguiente partido Sí, yo diría que sí Por cierto Aquí marca un gol Hemos cumplido el objetivo Vale Nos queda letra de clasificarnos Para la fase eliminatoria De la Copa Mundial Femenina De la FIFA ¿Lo conseguiremos? Pues supongo que sí Me he metido en eso sin querer A ver Es que no tiene sentido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver En sports Vamos a ver Si yo estoy A ver A ver A ver ¿Cómo hacen los menús? Lo sé Si yo estoy aquí arriba En inicio ¿Por qué voy para abajo? Y me manda aquí A la izquierda Si voy para abajo Me tendrás que meter aquí En continuar Y Esports Venga Vamos al entrenamiento Y ahora volvemos Si yo no me da todo Lo que tienes En cada sprint Entonces Estás perdiendo Mi tiempo Y tu Vuelvemos Y tu Vuelvemos Vuelvemos Y tu Vuelvemos Vuelvemos She wants you on the bench again next time out, okay? Just want to put too much pressure on you before you're ready. But remember, watch and learn. Even if you're not playing, take in everything you can. Sure. But I was kind of hoping I might start. You know, really show you what I can do. Manager's decision is final, Hunter. Wrong call. What? I don't think I heard you correctly, Hunter. Are you questioning the manager's decision? No, I just thought I had more to bring to the team. You know what? You have talent, Hunter, that's for sure. But the right attitude? Jury's out. Coach, I wasn't trying to... Back to your mark! You can thank Hunter for the next five, ladies. Eh, se ha rayado, se ha rayado, tío. No se le va a poder decir nada, aquí. Madre mía, si tiene razón, tío. Si... A ver, sí que es verdad que el partido estaba ganado ya. Pero madre mía, Rodríguez es bastante lamentable. Ah, ahora me felicita. Ahora me felicita, pero sí, soy endosuplente. Sí, madre mía, tío. No se le puede decir nada, aquí. Bueno, volveremos a salir desde el banquillo en el siguiente partido. En el segundo partido del Mundial. Segundo partido de la fase de grupos al Mundial. Que no sé contra quién será, si Suecia o... Holanda. Se me paga el mando. No, no, muy bien. Muy bien, oye. 77 de valoración y 3 puntos de... 3 puntos de estos de habilidad. ¿Qué podemos poner? Pues podemos poner... Podemos empezar a mejorar otras cosas por aquí. Potencia de tiro o tiro lejano. Me gustaría mejorar la definición, la verdad. La definición no voy a poder mejorarla más, ¿o qué? No, no parece, ¿eh? No parece que vaya a poder mejorar más la definición, tío. Pude meter aquí un punto y ya está. Pues en vez de meterle aceleración, que creo que va bastante bien, vamos a meterle potencia y tiro lejano, ¿vale? Ya le meteremos aceleración y el resto, tío. Vamos a ver, porque nos vamos al siguiente partido. ¿Qué es contra Holanda? Soy suplente. Soy suplente. A pesar de sacármela en cada entrenamiento, a pesar de haber salido antes y marcar un gol, Ah, reserva. Es que ni siquiera estoy convocado para el partido. Bueno, convocada. Bueno, ya me entendéis. Pues nada. Pues nada, oye. Pues me parece perfecto. ¿Perdemos contra Holanda? Bueno, ¿por no convocarme? No, no. ¿Eso pasó por no convocarme? Que me dejen sin convocar a otro partido ahora. Venga. ¡Venga! ¡Venga! No es una hora, ¿verdad? No es nada. Ya. Ah. Estaba con tu trabajo de la escuela. Sí. No es fácil. Ha sido bastante intensa. Escucha, sobre el día de hoy, me siento muy desculpa. So, tell me, Hunter. Does the name Denise Daniels mean anything to you? She's part of the 2011 World Cup squad. Eighteen-year-old from Detroit, unstoppable in the air. We used to call her The Wall. She was tipped to be the cornerstone of our defense for the next decade. Got sent home before the tournament even started for breaking curfew. No, I've never heard of her. No, it's because she's making juice somewhere in San Francisco. We considered dropping you from the squad yesterday for questioning the manager. You know, you might think that I'm being hard on you. But it's only because I know how great you can be. You have all the talent in the world. It's why you're still here. Thank you, Coach. I won't let you down. Oh, and one more thing. The manager wants you to start in our last group game. Do or die. You wanted your chance. Thanks, Coach. Almost forgot. The team meeting. One hour. Yep. Carry on. The team... Sorry... Now he's out. So thank you for the last time. Let me sum up. This team may bring you up for now. Perfect. Then let's play. Ah, pues no, pues igual no Ah, pues igual no, eh Igual nos manda con Alex Ah, pues Pues vámonos con Alex, oye Nos manda con Alex, tío Madre mía, como se ha quedado el grupo, eh Cada selección ha ganado Un partido, menudo locura De grupo, y nos la jugamos En la última jornada contra la Suecia Pues nada, lo veremos ya más adelante Porque ahora volvemos con Alex Volvemos con Alex, dejamos ahí a A Kim un poco tirada Y nos vamos con Alex a la Champions Real Madrid Sporting de Lisboa, vamos a Vamos a por ello Eh, eso de que casi Joder, casi la expulsan del equipo Por decir eso, tío Madre mía, menudo locura, eh Muy exagerado, eh, me ha parecido eso Muy exagerado Joder, ha cuestionado a Al entrenador, pero No creo que sea el único Bueno, la única Vale Estamos de nuevo en Madrid Y tenemos Champions No, antes de la Champions tenemos entrenamiento ¿Podríamos hacer el reto del mentor de nuevo con Isco? Pues no lo sé, pero no me gustaría acabar el episodio flameando La verdad ¿Hay algo? No, no hay nada de entrenamiento Pues nada, entrenamiento Y cuando termine Pues veremos si puedo otra vez hacer el reto ese del mentor con Isco y a ver si esta vez puedo ganarle Pero vamos, si me lo pone otra vez como la última Pues vamos a tener problemas A ver Reto del mentor Otra vez Contra Isco Por favor, por favor Me va a poner otra vez arriba, ¿verdad? Sí, me va a poner otra vez arriba Y me va a poner a mí otra vez contra Casemiro Y al otro contra Nacho Es que ya empezamos Y encima le bloquea a Casemiro Y le da eso Tengo puntos negativos 200 Isco Isco tampoco ha sumado nada Es que no puedo No puedo, tío Es que no puedo Es que Casemiro me está esperando En la zona para ir con mi pierna buena Venga, va, va, va He metido una He metido una Venga, tengo más puntos que Isco ahora mismo, ¿eh? Joder, tengo más puntos que Isco Pero Isco a la mínima que meto una Mira, ahí va Ojo, se va a la misma puerta Ese balón ha entrado Ese balón ha entrado, ¿eh? ¡Vamos, tío! Joder, lo he ganado en la primera Pero con una suerte increíble Porque Isco no ha metido una Ha dado dos palos Isco Increíble, tío He tenido muchísima suerte, ¿eh? Uf He tenido una suerte He tenido una suerte impresionante, ¿eh? Porque Isco ha tirado dos veces al palo Si no Cualquiera lo hace, tío Es que con Casemiro, tío No me podía ir Para pegar con la derecha Porque me cubrí ahí Casemiro, que flipas Bueno, pues perfecto Vale, ha ido muy bien El entrenamiento con el Real Madrid Y... ¡Ojo! Común gol o Airplane to give No, yo era no No, era nada I really believe in what Common Goal Is trying to achieve And so I've decided to join in And donate 1% Of my salary To the cause That's very generous of you, Alex I think it's the least That I can do These guys are Trying to take on Some of the biggest challenges In the world Through football And so I wanted to offer As much support As I could And how might someone Who wants to learn more About Common Goal Do so Just visit www.common-goal.org And you'll see How many other footballers From all over the world Are joining in Wow, your generosity Is a testament To your conviction, Alex Thank you Thank you Isco El reto de Isco Supongo que ahora Podremos cambiar A ver, tenemos a Dram Para el marcaje Esto es lo de menos Cross, tiro lejano Marcelo, control de balón Y Modric, centros Hombre, yo creo que Lo que más me interesa Después de la definición O la finalización Como lo llaman ahora Sería el tiro lejano Más que los centros, tío Yo prefiero marcar goles Que centrarla Aunque sí que es verdad Que estoy tirado a la banda Y debería aprender A poner mejores centros Pero bueno Vamos a ir Primero para el tiro lejano De cross Y ya después Mejoraremos centros Control de balón Y por último Evidentemente marcaje Marcaje es lo que menos me interesa Bueno, 84 de media Casi 85 Estáis viendo aquí Los atributos de Alex Hunter Una maldita locura Y nada más Vale, espero que os haya gustado Este episodio Sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!